La plaza de rastro de Saquisilí se encuentra funcionando al 100% tanto en el aforo como comercialización, se mantienen las medidas de bioseguridad para evitar cualquier contagio. Desinfectamos los espacios con una bombita que tenemos con amonio cuaternario, disponemos también de lavabos que permiten que la gente permanentemente se realice el lavado de manos y con esto hemos asegurado que la gente esté segura en este tema del COVID, que prácticamente ya se está abriendo todas las puertas por parte del gobierno para que se reactive económicamente el país y así nosotros también poder generar recursos para el cantón Saquisilí y con estos recursos poder hacer una reinversión en obra pública. Actualmente ha habido un buen aforo de los comerciantes, estamos aproximadamente con una recaudación de 3 mil dólares semanales, esta recaudación hace que aproximadamente al año recaudemos como 120 mil dólares, que son buenos recursos que como le decía sirven para generar obra y también este dinero hay que tomar en cuenta que es líquido, no es como en otras dependencias como el camal, que el dinero que ellos recaudan se lo reinvierte en personal, se lo reinvierte en mantenimiento, acá el dinero es líquido ya que el personal que labora aquí es de varias dependencias del municipio, entonces estamos hablando que la plaza está reactivada al 100% y los ingresos incluso han mejorado de lo que iniciamos el año anterior. Justamente con el compañero de obras públicas hicimos un recorrido por disposición de nuestro alcalde, el cual siempre pretende que los servicios que otorga la municipalidad a la ciudadanía sean de la mejor manera, sean óptimos, entonces estamos ya planificando una adecuación, estamos planificando la semana que viene ampliar el parqueadero para un poco descongestionar el tránsito y también a precios bajos para que los que se parquean tengan una tarifa de 50 centavos que sea manejable, sus vehículos seguros y también como le digo descongestionar el tránsito interno, esa mejora la vamos a hacer la próxima semana y en el transcurso del año vamos a hacer un cerramiento que nos hace falta aquí en la plaza de rastro y también un mantenimiento de las instalaciones administrativas que ya hace falta. CDL, el arte de la comunicación digital para mantenernos siempre informados.